Hola gente, soy Satsu y hoy voy a enseñarles lo que es una set set que significa en español semilla en el mundo de Minecraft vale, cuando tú vas a crear un mundo, vienes aquí a un jugador le das a crear un mundo nuevo y te aparece esto aquí, más opciones del mundo esto es el título, obviamente, el tipo de modo, supervivencia extremo en el que solo tienes una vida, creo creativo en el que haces lo que te da la gana y el típico bueno, pues si le das a más opciones del mundo te aparece esto ¿y qué es esto? semilla para el generador de mundo pues aquí es donde tienes que poner la semilla cuando tú creas un mundo en Minecraft y no le pones semilla se crea de forma aleatoria ¿esto qué significa? pues que se te va a crear aleatoriamente uno de los mundos que se crean en Minecraft cada mundo tiene una semilla la semilla es algo así como el carne y identidad entonces si tú pones aquí donde dice semilla para el generador de mundo un numerito específico siempre te saldrá el numerito de esa semilla por ejemplo, yo voy a poner menos 12 que creo que era una semilla de un mundo no me acuerdo cómo era bueno, ya que estamos, miramos esto de aquí debajo generar estructuras activado esto es para que se te generen aldeas, mazmorras, etcétera tipo de mundo, yo siempre lo tengo por defecto permitir trucos es mejor tenerlo activado porque así puedes poner barra game mode y aparte, teniendo lo de los trucos activado luego vas a poder ver la semilla que tiene tu mapa vas a poder ver su carne y identidad, por así decirlo y así si quieres se lo puedes pasar a otros amigos y lo que sea o si te gusta mucho puedes generar ese mapa siempre que quieras y hacerlo de un modo distinto como te dé la gana el cofre de bonificación yo no suelo activarlo creo que es que te da un cofre al principio me parece una chorra entonces le das a aceptar mundo nuevo, el título, el que te dé la gana yo me acuerdo que al principio pensaba que la semilla se ponía aquí porque soy tonta o sea que en mi honor lo vamos a llamar tonta y le damos a crear un nuevo mundo esperamos que se tome su tiempo seguimos esperando y ya, vale y se generó casualidad de la vida casualmente justo debajo de esta ciudad en el cielo esto es un mod que tengo que lo más seguro es que es un vídeo para enseñarlo que te genera marmorra y no sé qué historias eso ahí arriba ya yo lo he visto y es bueno, vamos a ir eso ahí arriba es sí una aldea efectivamente una aldea porque hay gente para todo y hicieron una aldea aquí en medio me dirás tú por qué bueno pues la semilla es esto al yo escribir la semilla se me generó este mundo ahora si yo vuelvo a escribir la misma semilla en teoría se me debería de generar el mismo ¿cómo comprobarlo? pues fácil vamos al menú principal creamos otro mundo vamos a opciones escribimos menos 12 de nuevo permitir trucos activados aceptar y lo llamamos tontados bueno, tres crear un nuevo mundo esperamos otro poquito más otro poquito le damos tiempo a mi ordenador para que nos ploten ya y como ven se ha creado el mismo mundo son partidas distintas pero al haber puesto la misma semilla el mismo carne y identidad por así decirlo el mundo es el mismo y eso está genial porque lo dicho si te gusta mucho un mundo puedes repetirlo cuantas veces quieras o si se lo quieres pasar a un amigo lo que sea ¿y cómo miras la semilla de tu mundo? bueno, lo más importante es que tienes que tener lo de los trucos activados lo que dije al principio le das a la T que es la tecla del chat barra escribes Z le das a enter y te sale Z-12 el carne y identidad y con esto pues si te sale un super mundo que te encanta y lo quieres guardar simplemente miras la sed la apuntas y para cualquier cosa a mi por ejemplo el otro día me salió una isla con solo un árbol y me apunté la sed para si me quiero hacer yo que sé un mapa de supervivencia o lo que sea bueno pues este es el tutorial de hoy de la sed espero que les haya ayudado aunque sean algo y que sigan jugando a minecraft nos vemos y que sigan jugando